En más información, el Ministerio de Educación realizó un foro con el fin de iniciar la reflexión sobre el aporte de esa institución con la construcción de una cultura de paz. En ocasión de la conmemoración de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz, el Ministerio de Educación se suma a las instituciones que reflexionan en torno a los retos que aún hace falta alcanzar para la consolidación de la paz. Hay raíces profundas de esta violencia y creo que en la medida que descifremos cuáles son las raíces de esta cultura de violencia que tenemos, pues en esa misma medida vamos a poder tomar las precauciones para que las nuevas generaciones se desarrollen en una cultura de paz. Con este foro, el Ministerio de Educación vincula la formación en la planta docente con estos procesos de análisis. Acercar a diversos actores con la planta docente nacional para que de este modo nuestros docentes, digamos, entren en una dinámica de fortalecimiento de capacidades y también un proceso permanente de reflexión para que, digamos, podamos impactar, digamos, con mayor intensidad en las escuelas, digamos, con este tema de la cultura de paz. En este espacio participan académicos y representantes de instituciones interesadas en promover la cultura de paz en el sistema educativo nacional. Al Estado se le plantea un reto con la cultura de paz de no seguir aquellas políticas de represión ante los problemas estructurales sociales, sino retomar políticas sociales, verdaderas políticas que vayan paliando los desajustes estructurales que tiene la sociedad y políticas que al final resuelvan el problema estructural. Para el Ministro de Educación, la cultura de paz es un paradigma que debe orientar nuevas formas de establecer vínculos en la sociedad, la escuela y la familia. Para este funcionario, los proyectos económicos excluyentes y modelos de relaciones sociales que devienen del autoritarismo como forma de ejercer el poder son los principales obstáculos para una cultura libre de violencia. Para este funcionario, los proyectos económicos excluyentes y modelos de violencia. ¡Gracias!